Rusia libera Pavlovka y destruye dos U-25, un Mi-8, 94 blindados, dos obuses M777 y 28 drones. Resumen del Ministerio de Defensa de Rusia sobre el progreso de la Operación Militar Especial en Ucrania, 15 de noviembre del 2022. El 14 de noviembre, como resultado de una exitosa acción en Siva de las tropas rusas, el asentamiento de Pavlovka en la República Popular de Donetsk fue completamente liberado. Durante los combates por Pavlovka, las tropas rusas destruyeron hasta 1.400 soldados ucranianos, dos aviones U-25 de la Fuerza Aérea de Ucrania, un helicóptero Mi-8, 12 tanques, 27 vehículos de combate de infantería y hasta otros 30 vehículos de combate blindados. Además, se destruyeron seis piezas de artillería, entre ellas dos sistemas de artillería M777 de fabricación estadounidense, más de 25 vehículos de diversos fines y 28 drones. Las fuerzas rusas continúan su ensiva. En la dirección de Kupyansk, las acciones activas de las tropas rusas frustraron un ataque de dos grupos tácticos de la Compañía de las Fuerzas Armadas Ucranianas en la dirección de Kuzemibka en la República Popular de Luhansk. Como resultado del fuego de artillería y de los sistemas de lanzallamas pesados, las unidades enemigas fueron detenidas y empujadas de vuelta a su posición inicial. Hasta un centenar de soldados ucranianos, ocho tanques, tres vehículos de combate de infantería, cinco vehículos blindados de transporte de personal y seis vehículos fueron destruidos. En la dirección Krasnoyimansk, las Fuerzas Armadas Ucranianas realizaron intentos infructuosos de ataque con dos grupos tácticos de la Compañía en la dirección de los asentamientos Cherbonopopovka y Zolotarevka de la República Popular de Luhansk. Como resultado de un complejo ataque de fuego contra las tropas rusas, hasta 90 soldados ucranianos, un tanque, cuatro vehículos blindados de combate y cinco camionetas fueron destruidos en esta dirección durante la noche. La aviación operativa y del ejército, las tropas de misiles y la artillería alcanzaron seis puestos de mando de las Fuerzas Armadas Ucranianas en las zonas de Kubiansk, región de Kharkiv, Estelmakivka, República Popular de Luhansk, Chernovayivka, región de Kherson, Petripske, Berkmekamenske y Nebelske, República Popular de Donetsk, así como 82 unidades de artillería en posiciones de tiro, personal y equipo militar en 178 zonas. Un depósito de municiones cerca de la localidad de Krasnogorovka, República Popular de Donetsk, fue destruido. Las Fuerzas de Defensa Aérea destruyeron siete drones ucranianos en las zonas de Salkovo, Radensk, Tabriysk en la región de Kherson, Novo Krasnjanka, Krasnorechensk en la República Popular de Luhansk y Novo Andreyekka en la República Popular de Donetsk. Además, tres proyectiles de lanzacohetes múltiples I-Mars, fueron interceptados cerca del asentamiento de Skadovsk en la región de Kherson. Bienvenidos a The Free Antibiot World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 The Free Antibiot World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.